¡Terrible maldición! ¡Terrible maldición! Me juré por mi Dios no volverte a nombrar y al decirte el adiós tembló mi mano. Pero sentí que otra vez volveré a fracasar y la angustia me hizo llorar. El orgullo fatal me quitó la razón cuando quise volver a pedirte perdón. ¡Terrible maldición! Dios me ha mandado no poderte olvidar y tu nombre llevar aquí en mi corazón. Siempre grabado. ¡Terrible maldición! ¡Terrible maldición! ¡Terrible maldición!